ah y bueno y bueno y bueno y buenos días a todos y estamos rey rey ya saliendo un poquito tarde porque las circunstancias del momento no eran las mejores pero ya estamos aca rey acá está el Captain Pete, Captain Pete on the back right there let me show you I think that gold bar made it so Captain Pete and the Maze, you're here so we're ready to go to Bimini, Bimini Destination señores el Tour Zambalero que acaba de salir y estamos nosotros también saliendo estamos acá en el canal y rey para Bimini un saludo muy especial a todos los que vamos para este Tour Zambalero hasta Bimini organizado por Miguel de Busco y señores y acá la bala blanca siempre presente para decirles a ustedes todo el recorrido todo lo que hacemos y para que no se pierdan ningún donde estáis los esperamos señores miren ahí está ahí estamos señores florida united states Zambalero de corazón ahí estamos que se pierda la Bimini de la Maze, que también es el Trivia, que estáis los Les invitamos señores, Vlade directamente en el de Miami, La Bala Blanca, Captain Pino, Eugene, y San Agustino y Manny. So we're going now to BIMINI, destination organized by Miguel de Bosco, tu zapadero a BIMINI, señores, los esperamos. Vamos a ir con parte del grupo, con el señor de Sonetco, Miguel de Bosco no lo he escuchado todavía, pero señores, aquí veo ya con unas cuantas banderitas de San Valero, quiere decir que este grupito o vinieron aquí a refrescar o nos van a seguir. No estoy muy seguro, pero aquí estamos. No sé. Drop the bottle, ball. What? Let's just come out with some music. Oh, let's go. That's it you can never listen to Dr.ento. Hold on. No. Just hit it. You can wait for us. I'm ready to talk everyone. I'm ready to talk everyone. I'm ready to talk everyone. There you go. The middle one is... the middle one is home. El que está en el medio está en el segundo. ¿Está en el segundo? Sí. ¡Eso! ¡Soliendo señores! No sabemos donde están los llamadas, dicen que están afuera, hay como 6 botes afuera. Los hermanos han llegado, pero ya nosotros vamos listos para BIMI. Un saludo Captain B. Game on. La bala blanca. Mr. Main. Well, la bala blanca. ¡Suscríbete! y es de la recopilera ¡Ah, y esto? ¡POLESA! ¡Ya selecciono! ¡Suscríbete! ¡Exact por arriba! ¡Suscríbete! 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 Vamos acá, Mr. Perry, Mr. Perry, there you go. Aquí es donde hicimos el check-in, en Bimini Sands Resort, en Marina, esa vez cambiamos de Marina para hacer la entrada. Y señores, ya hicimos ya el check-in, ya tenemos dos, nos demoramos un rato porque estábamos esperando precisamente a nuestro amigo acá, el Dog Master, que viene con nosotros. Contacto directo, viene de Miami. Vamos con él, que él nos va a resolver ahora el Dog. Miren que bebé este señor. El agua es totalmente diferente, el agua es totalmente diferente a la que tenemos allá. Es el canal, es el canal original. Es el canal del original, es el canal, está momento en el parro, el agua es todo. ية, el agua es todo. Incluso en el agua es todo, el agua es todo. La agua es todo en el árbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No wait! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ricas las duchas y señores llegando llegando bueno nosotros llegamos hicimos check-in y pasamos por aquí porque vimos el bote de Miguelito Miguel te busco no ahora sabemos que hay el aire aquí también tenemos la 1a no es el aire no pierdas el aire no le hagas no le hagas lo haya hay que decir, poder decirlo ahora Y diga a un hombre. ¡Ey! ¡Let's get high! ¡Fuck some bitches! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Let them kill himself! ¡We got action buddy! ¡Action! ¡Action! ¡Good action! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al video! es un montón de pescadores ok, gracias mary vamos a hacer el sapona chip o compras chip y disfrutamos nuestro día con nuestro amigo y hermano y amigo y amigo así como dije vamos a la compras a la ciudad y luego vamos a ponerlo con los dos de San Valero de Miami de Guadalupe de Guadalupe de Guadalupe estamos cerca de la 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 Con Miguel Tebuco, Sonetco, y aquí quien les habla, servidor, amigo, la bala blanca. Don, 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 Don. Entonces, cuando las metes la bala en el lado, te aplausas un poco... ...y te aplausas. Te aplausas. Te aplausas. Te aplausas. Te aplausas. Te aplausas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La bala blanca. ¿Qué tal? ¡Eres un buen rato! ¡Estamos regresando! ¡Como ya! ¡Eres un buen rato! ¡Estamos regresando! ocurrió un inconveniente entonces nos vamos de regreso para Miami hoy sábado 1 y 30 de la tarde nos regresamos y nada, otro día venimos y hacemos todo y nada más y nada, otro día venimos